En un mundo lleno de pecado, donde la maldad se ha multiplicado, Dios levanta un ministerio lleno del poder de lo alto, para romper cadenas, libertar al cautivo, y anunciar el año agradable del Señor, el ministerio Shofares, la gloria de Dios. Bendiciones amados hermanos, toda la gloria, toda la honra es para nuestro Rey, amén. En esta hora queremos glorificar, queremos exaltar, queremos bendecir el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, amén. Ya que el amado hermano es el que está haciendo cosas grandes, aquí en este ministerio, Shofares, la gloria de Dios. Hoy vamos a estar enviando este Shofar hasta el estado de Virginia, a la ciudad de Manassas. El hermano Carlos Agustín, él nos, nos, se contactó con nosotros, pidiéndonos que, que un Shofar de 48 pulgadas, amén, todo pulido, muy, muy, muy precioso que esté este Shofar. Yo le mandé las fotos y él lo escogió. Déjeme decirle que hizo una muy buena elección, ya que este Shofar suena muy, muy precioso, me gusta mucho como suena. Ahí está el Shofar, amado hermano, bien terminado. Como siempre, siempre tratamos de, de darle lo mejor al Rey, amén, para nuestro Dios. Ya que estos Shofares, amado hermano, que ustedes los están comprando, yo sé que, eh, la alabanza que sale de este instrumento, no es para glorificarnos nosotros, no es para gloriarnos, amado hermano, sino es para glorificar el santo y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo, amén. Así es de que, precioso que está este Shofar, 48 pulgadas, y lo vamos a tocar, amado hermano, para que nuestro hermano, eh, Carlos Agustín y todos, todo el mundo, amado hermano, que nos ve, todos aquellos hermanos que, que comparten nuestros videos, que, amado hermano, que de una u otra forma son partícipes y les gusta el sonido del Shofar. Yo creo que a todos los cristianos y todos los que creemos en Cristo Jesús, todos los que creemos en el Señor, amado hermano, debemos de, de, de conocer y nos debe de gustar este sonido que es el sonido del Shofar. ¿Por qué lo digo, amado hermano? Porque en el libro de Tesalonesenses, primera de Tesalonesenses 4, 16, amado hermano, dice su palabra, que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, amado hermano, descenderá de los cielos, aleluya. El mismo vendrá por su pueblo, amado hermano, con voz de arcángel, con voz de mando y con sonido de Shofar, amado hermano, con trompeta de Dios, vendrá el Señor por su pueblo. Y si usted lo está esperando, amado hermano, y no le gusta el sonido del Shofar, si hay algo en su corazón que no le gusta, sabe que, examínese y órele a Dios. Si usted es una de esas personas, las cuales dice a mí no me gusta ese sonido, examine su corazón, órele a Dios y dígale por qué, cuál es el motivo, si mis hermanos se gozan glorificando a Dios con este instrumento y por qué a mí no me gusta. Amado hermano, porque yo creo que cada uno de nosotros que escucha el sonido del Shofar debe de sentir algo dentro de su alma, de su espíritu, sabiendo de que Dios, amado hermano, va a sonar este instrumento, la última trompeta se sonará y el Señor vendrá por su iglesia. Amén. Así que vamos a tocar este hermoso instrumento, este Shofar, amado hermano, que vamos a estar enviando hasta Virginia para la gloria y la honra de nuestro Dios. Amén. Amén. Precioso, precioso sonido. Que tiene este Shofar, hermano, te vas a gozar, hermano Carlos, te vas a deleitar, sonando este Shofar para tu rey, para tu Dios, para que su nombre sea glorificado hoy, mañana y siempre, alabado sea nuestro rey. Amén. Así que, amados hermanos, hermanas, si ustedes sienten ese deseo de glorificar a Dios con un instrumento de eso, si hay algo dentro de ti que te inquieta, que te llama la atención, Dios te está llamando porque dice su palabra que él pone el querer como el hacer. No es nadie más, amado hermano, el enemigo nunca te va a poner a tocar un instrumento para que glorifiques a Dios. Nunca el enemigo va a querer, amado hermano, que tú te levantes a glorificar al rey, que hagas algo diferente para la gloria de Dios. Eso solamente lo pone el Espíritu Santo de Dios, amado hermano. Hay que levantarse. Esto solamente es de valientes, amado hermano. A muchos les da pena, les da vergüenza, les da temor levantarse y glorificar el nombre del Señor. Pero dice su palabra, el mismo Señor dijo, amado hermano, en su palabra, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Hay una guerra, hay una lucha, amado hermano, en los cielos, aleluya. ¿Y quiénes son los que van a conquistar? Solamente los valientes, los que le creen a Dios, los que se levantan, amado hermano, creyéndole al Señor que algo va a pasar cuando nos levantemos y glorifiquemos su santo nombre. Amén. Así que tal vez has sentido algo, tal vez te estés inquietando y Dios, amado hermano, quiere usarte, pero solamente los valientes, los que toman, los que ponen su mano en el arado y no voltean para atrás, amado hermano. Los que toman su cruz, los que se niegan a sí mismo, amado hermano, y siguen los pasos del Señor, esos son los verdaderos valientes. Dios bendiga a todos aquellos hombres y mujeres valientes que de una u otra forma, amado hermano, bendicen nuestras vidas haciendo algo para Dios. Dios bendiga grandemente a aquellos mujeres, aquellos hombres que han dejado, amado hermano, aún familiares, han dejado amistades, han dejado sus hogares, han dejado hasta sus países por ir y por hacer la obra de Dios. Y nosotros que tenemos el privilegio de adorar al Señor con este instrumento, amado hermano, cómo no dejar lo que nos estorba, amado hermano, la comodidad, el estar a gusto y el no hacer nada para Dios, hay que dejarlo y levantarnos para glorificar el nombre del Señor. Amén. Si tienes tú el deseo, Dios te está llamando, amado hermano, y necesitas un buen shofar así como este, shofar todo pulido de 48 pulgadas, bien terminado, amado hermano, comunícate con nosotros. Con gusto te vamos a ayudar para que tú adquieras un buen instrumento para la gloria de nuestro Dios. Amén. El teléfono aparece al principio, al final del video, y tú también te conviertas en un adorador que adore al Padre, en espíritu y en verdad. Amén. Dios les bendiga grande y abundante. En un mundo lleno de pecado, donde la maldad se ha multiplicado, Dios levanta un ministerio lleno del poder de lo alto, para romper cadenas, libertad al cautivo, y anunciar el año agradable del Señor. El ministerio, shofar es la gloria de Dios.